El Señor viene con esplendor a visitar a su pueblo con la paz y comunicarle la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Despierta tu poder y ven, Señor, que tu brazo liberador nos salve de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. El libro de Isaías Así dice el Señor Pronto, muy pronto el Líbano se convertirá en vergel. El vergel parecerá un bosque. Aquel día, oirán los sordos las palabras del libro, sin tinieblas ni oscuridad, verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse con el Señor y los más pobres gozarán con el Santo de Israel. Porque se acabó el opresor, terminó el cínico y serán aniquilados los despiertos para el mal, los que van a acoger a otro en el hablar y con trampas al que defienden el tribunal y por nada hunden al inocente. Así dice a la casa de Jacob, el Señor, que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se sonrojará su cara, pues cuando vea mis acciones en medio de él, santificará mi nombre, santificará al Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los que habían perdido la cabeza comprenderán y los que protestaban aprenderán la enseñanza. Palabra de Dios El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Una cosa pido al Señor, eso buscaré Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo El Señor es mi luz y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Aleluya 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 Cante tu salvación San Señor Aleluya Aleluya Porque Dios es amor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dos ciegos seguían a Jesús gritando Ten compasión de nosotros, hijo de David Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo ¿Creéis que puedo hacerlo? Contestaron Sí Señor Entonces les tocó los ojos diciendo Que os suceda conforme a vuestra fe Y se las abrieron los ojos Y Jesús les ordenó severamente Cuidado con que lo sepa alguien Pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca Palabra del Señor Nuestra vida Genera muchas veces un estado de impotencia Cuando nos damos cuenta que realmente En nuestras manos no está todo el poder Y toda la fuerza y toda la solución Es donde dejamos de caminar por vista Y empezamos a caminar por fe Así como lo podemos también hoy meditar en el Evangelio Nuestra fe es como una semilla Puede ser pequeña, frágil Pero no queremos que se debilite En este camino queremos evitar La fe frágil y débil que pueda afectarnos Por ejemplo Evitar la fe automática Hay una rutina en nuestra vida que es positiva Comer a las mismas horas Tener el suficiente tiempo para descansar Para trabajar, para orar, para la familia Pero también hay una rutina negativa Cuando realmente perdemos la intención Y la conciencia del por qué hacemos las cosas Muchos van detrás de Jesús Y tantos quieren tocarlo para recibir una sanación Un milagro Pero no todos se acercan con la fe Hay tanta multitud que se acerca a Jesús Simplemente por curiosidad Los soldados que tienen a Jesús tan de cerca No aprovechan la oportunidad Pero hay personas que van detrás de Jesús Confiando plenamente en Él Con una intención que abre el cielo Para derramar el poder Un ejemplo tan claro Que es el ejemplo de la hemorroiza Que cuando toca a Jesús El poder sale de Él Muchos de nosotros queremos llegar a este estado de la fe Poder tocar a Jesús Recibiendo toda la bendición Los que van detrás de Él Los dos ciegos Ellos gritan Y gritando Profesan su fe diciendo Jesús Hijo de David Su fe consciente Hace que Jesús puede Jesús pueda abrir El cielo Para derramar su poder Y sanarlos En nuestra vida Hay tantos niveles Espirituales El nivel De lo religioso Que nos llama Piadosos Hay gente Que por su altruismo Recibe una etiqueta Buena gente Pero nosotros queremos Ser cada vez más conscientes Y llegar a un punto importante De ser bienaventurados Los bienaventurados Que creen Sin haber visto Queremos evitar en nuestro camino La fe ansiosa Hoy en día mucha gente dice Cuando no veo No creo Cuando no siento No creo Cuando no entiendo No creo Esta fe ansiosa Hace que Que quieras recibir Una respuesta de Dios De inmediato Esta fe ansiosa No sabe esperar Pero realmente Escuchando el Evangelio Nos damos cuenta Que el poder de Dios Se extiende en el tiempo Hay algunos Que se justifican Diciendo Pues Jesús dijo Hoy se cumplen Las palabras Que acaban de escuchar Hoy estarás conmigo En el paraíso Pero muchas veces Al inicio Simplemente El Señor nos da la paz De la seguridad en el Luego El entendimiento Y finalmente Él termina La obra Puede ser Que Dios Espere De ti Porque Quiere Despertar Primero Una fe Pura Quiere probarla Luego quiere Llevarte A ti A conocerlo A él Porque El milagro Más grande Es él mismo Él que llega Y hoy estás aprendiendo De los dos ciegos Seguir adelante Perseverando Y con mucha paciencia Evita también En tu vida La fe La fe individualista Todos hemos tenido Un día Una experiencia De crisis O sea con un sacerdote Un religioso Un líder Un servidor De la iglesia Pero no queremos Tirar la comunidad No queremos alejarnos De la iglesia Que es tan importante Para nosotros Hay muchos que dicen Jesucristo Si pero la iglesia No Estos dos ciegos Nos enseñan Caminar juntos Porque Jesús dijo Donde hay dos o tres Reunidos en mi nombre Ahí estoy yo Y también Jesús dice Sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y el poder del infierno No prevalecerá Contra ella Toma la fe Como un escudo Y tómala también Como un soldado romano Que luchaba No a sola Y cuando los soldados Se agrupaban Ellos se tapaban Con los escudos Y así Juntos Podían vencer Al enemigo Hoy el Señor Te invita A una fe Una fe Que clama Una fe Que espera Una fe Que pone la mirada En Jesús Vengo Señor a ofrecerte este pan Este vino Este fruto divino Del cielo Y te ofrezco este don Para que lo bendiga Señor Quiero ofrecerte Entregarte este cali sagrado De vino Esta copa divina Esta ofrenda Señor Es toda para ti Quiero suplicarte y ofrecer Quiero entregarme Señor Y renacer En ti encontrar la bendición Todo el amor Todo el amor Que tú nos puedas regalar Todo el amor Quiero suplicarte y ofrecer Quiero entregarme Señor Y renacer Y renacer En ti encontrar la bendición Todo el amor Que tú nos puedas regalar Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Agradable a Dios Padre Todopoderoso Que los ruegos y ofrendas De nuestra pobreza Te conmuevan Señor Y al vernos desválidos Sin méritos propios Acude compasivo En nuestra ayuda Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Quien al venir Por vez primera En la humildad De nuestra carne Realizó el plan De redención Trazado desde antiguo Y nos abrió El camino De la salvación Para que cuando Venga de nuevo En la majestad De su gloria Revelando así La plenitud De su obra Podamos recibir Los bienes prometidos Que ahora En vigilante espera Confiamos alcanzar Por eso Con los ángeles Y arcángeles Con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo, santo es en verdad Señor fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente La unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedernos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes El Espíritu de Dios Que quites el pecado del mundo En piedad de nosotros Ordero de Dios Que quites el pecado del mundo En piedad de nosotros Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor te invito a mi corazón O que no te pueda recibir Sacramentalmente Señor Pero te recibo espiritualmente en mi vida Ven Señor Jesús y sana mi alma Derrama tu bendición y tu misericordia En todo mi corazón Llévame por los caminos de la conversión Para poder adorarte y glorificarte con toda mi vida Me postro Señor en tu santa presencia Y te adoro Señor Señor Jesús y tu misericordia Ha venido el Señor y en nosotros está, te alabamos Señor por tu inmensa bondad. Te alabamos Señor por tu cuerpo hecho paz. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está, tú eres solo mi voz, mi Señor, mi heredad. Tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor. Oremos. Dios, alimentados con esta Eucaristía, te pedimos Señor que por la comunión de tu sacramento nos des sabiduría para sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente a los del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. La bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.